Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. ¿Cómo hacer para detectar a estos charlatanes del siglo XXI que te envuelven en sus versos, te despluman como un pollo y te dejan dando vueltas recalientes en el espiedo de la vida? Bueno, fíjense lo bien que hablaba el estafador que se rajó con 500 lucas gringas en un desconocido canal de cable que premonitoriamente se llamaba, o se llama, Roku TV. ¿Cómo roban, por favor? Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. No lo puedo creer. El mercado superó el primer test de la unificación cambiaria. ¿Costín? La eliminación del cepo, como así se le llamó vulgarmente. Vamos a Argentina, que se puede. Vamos a conversar con uno de los economistas más reconocidos argentinos. ¿Quién se va? Me estoy refiriendo a Daniel Viglione. Él es analista de mercados internacionales. ¡Ya te dejó, eh! Y evidentemente tiene toda la autoridad del mundo para contarnos, para explicarnos y para hacernos saber cómo fue este impacto del primer día, pero qué viene detrás de todo esto. ¡Qué gato! Daniel, bienvenido. ¿Cómo te va? Un gusto saludar. ¡Hola! Un gusto de saludarte, Agustín. Muchísimas gracias por tu invitación a TV Radio Miami. ¡Gracias! Y te agradezco el título de economista, pero no soy economista. Soy analista de mercados. ¡Opa! Muy especializado en mercados a futuro. Muchísimas gracias, pero no tengo ese título de economista. Y se nota mucho. Uno de los economistas más reconocidos argentinos. Tenés cuidado que en algún momento te vas a c***ar. Cuando llegó, abrió y le estaban rompiendo el c***. Soplan aires nuevos en Argentina. ¡Oh! ¡Sí! En una brisa de libertad ha recorrido la Argentina desde hace ya más de 24 horas, aunque las primeras medidas en el buen sentido y en el buen camino se han tomado, como bien lo has dicho tú, Agustín, en las últimas 24 horas, ¿no? ¿Entendés? Con la liberación de eso que se llamaba cepo cambiario. Pareciera ser una decisión de una estrecha relación con el mundo entero, pero principalmente una buena relación con Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver? ¿En qué crees que esto puede resultar? ¡No mientas! Es muy importante. Argentina está aislada del mundo desde hace 12 años. De los pesos. No hablar con economías, la primera economía del mundo, que es Estados Unidos de América, ¿no? A lo que se le va a ir. Tú sabes, Agustín, que en los últimos años el intercambio comercial entre Argentina y Estados Unidos no llegó siquiera a completar 300 millones de dólares, una cifra realmente ridícula en materia de balanza comercial. Piripipi, piripipi, piripipi. Te agradezco el título de economista, pero no soy economista, soy analista de mercados. Amigos. Aquí se encuentra en la enorme posibilidad de hacer muy buenas alianzas comerciales. Escuchen, escuchen. La propuesta que le hacía la gente en su oficina era una inversión mínima de 10.000 dólares. No podía ser menos. La idea es que antes de que termine este año 2016, esté la reforma concluida y mucho antes, por supuesto, lo más breve que se pueda, estén todas las respuestas al 10% de la comunidad sobre el total de la comunidad que he construido a lo largo de 14 años, que hoy está realizando las peticiones concretas. Bueno, nos tocó este 2016 difícil en el cual No solo no abandonamos el barco No solo no abandonamos el barco Esta es una frase descomunal. Lo repito porque vale la pena. No solo no abandonamos el barco Está muy cerquita los barcos Sino que vamos a salir adelante. ¿Vos? El analista Daniel Biglione desapareció de la ciudad hace aproximadamente 10 días con una suma que se calcula, según las cifras de los hasta ahora denunciantes, 500.000 dólares. ¡Chau! ¡Buah! Ya sabe, Donia, si anda con ganas de asesorarse para ver en qué invierte esos ahorritos que tan celosamente guarda debajo del colchón, acuérdese de que los analistas de mercado de Roku TV no vienen siendo los más recomendables para confiarles el canuto. Mira, por lo menos en la Argentina, tipo que dice, yo no abandono el barco. ¡Ya lo vendieron! Tipo que apenas está 5 minutos con alguien de Miami, México o España y le dice tú, ¡Gala! Pero para, Beto, vos hablaste con damnificados de Mar del Plata en la radio. ¿Cómo van a poner plata en algo que se llama Roku TV? No, no, no. Roku es el sistema de comunicación. Eso sí, pero era raro. Ahora con el diario de lunes somos todos bien. ¡No, no, no, no! Yo te digo algo.